Chiquillos, vamos a hacer un tema el cual ha viajado por todo el mundo en distintos idiomas lo han hecho de un gran compositor norteamericano él se llama Maurice Salver el tema es para todos los que... el tema se llama Feeling para los hueones que no entienden inglés, Dime, weón para la gente como yo, afílanme ¿Qué conté? ¿Qué conté? Dime Solamente dime Cómo olvidar mi Sentimiento de amor Lágrimas Brotan de mis ojos Trato de ocultar mi Sentimiento de amor Dime Que yo Siempre a ti Te amé Ahora sé Lo tonta Que fui Aquí en mi brazo En inglés En inglés En inglés En inglés En inglés Le toit Le toit Le moi A lo rosé Te lo chanté Le moi Al chiné Por el chiquité Le hice chupete Le hice chupete En italiano En italiano En italiano El chino El chino El chino El chino El chino El chino